Y muy buenas a todos, seguines y seguinas del planeta tierra Aquí Goku gameplay en un nuevo video para su canal Y nada, estamos aquí con... Vamos a pelear contra Medusa chicos, pero nada sin antiviru Cuántos los animales de estos Que hay muchísimos Pues vamos a matar a Medusa, pero... Vamos a quitar esto Vamos a ir lentamente porque ya la vi Está por allá, ya vieron? Ahí está Medusa Viene a atacar No te he visto, no te he visto, así que... Tomar por culo Maté con la hacha de escanor chicos Eh, esta... Creo que si se agota No la voy a gastar igual No la quiero gastar Uff, que hay muchos enemigos Es que este pueblo está lleno de enemigos, eh De hecho igual en este episodio matamos a los dragones blancos A ver A ver, a ver, a ver Ah, que miren que me ha trepado un huevo No sé cómo me trepió Oh, me van a matar A ver Quítate Que miren cuántos enemigos hay ahí Y hasta contaminaron toda la ciudad Vamos a la casa chicos Condor G, por favor Medusa Casa de León Casa Perfecto Perfecto Ya tenemos la cabeza de Medusa chicos Lo matamos con la hacha de escanor Y nos trepió esto Ah, es uno igual que Medusa Ahora vamos a matarlo Matamos, por favor Otra cabeza Ya tenemos dos Perfecto Vamos a dejar una cabeza Aquí Y la otra Vamos a utilizarla E igual Tenemos dos Creo No estoy más seguro Creo que esta cabeza Según esta cabeza Tiene poder Que nos hace Inmortales A ver Es que miren cómo se ve Con la cabeza de Medusa ahí Está muerta A ver Tu hijo Puedes verla Nada más tiene un Un tipo de daño O sea Ya Lo que hace la cabeza Es que Pues No es eterna O sea Se acaba Gastas una Y pues tienes que ir a matar otra Medusa La verdad que me he tardado muchísimo Buscando esa cabeza Tengo varias zonas Chicos Ya Miren Tengo la zona del pueblo verde Casa de Aldeano La Casa de Aldeano Es por allá Es muy lejos Enemigo fuerte Tengo la de Pueblo Desierto Vamos a Pueblo Desierto Para que vean Miren Estoy en Pueblo Desierto Me meto aquí Por favor Que aquí hay Hay aldeanos Ok Aquí hay una mujer Hola Muy buenas Pax Bueno Vamos a ir A lo que viene Si Ok Voy a ir A lo que viene Siendo Mi casa Voy a dormir Y amaneciendo Lo que voy a hacer Es buscar un dragón Que de hecho Ya se donde queda uno Igual no Igual no Igual no Se me hace que En próximos capítulos Porque ahorita No tenemos mucha 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 Experiencia Aquí si pueden ver Una de creativo Es que Lo que pasa es que Me perdí Me caí Y no aparecía aquí Me tuve que venir Y dormir aquí Pero Tuvo que usar creativo Nada más para eso Estuvo tan complicado De hecho Si se acuerdan De los Mob De los Minion Bueno Eso Me Me quitaron Varias cosas De mi casa Y miren como Me dejaron Mi casa Me dejaron Así Toda Informe Pero está bien Igual Le hice Unas pequeñas Mejoras Aquí Y nada Pues Vamos a lo siguiente Que vendría Haciendo Vendría Haciendo Bueno Que tengo aquí Que quiero hacer aquí Dirán muchos Básicamente Nada Nada más Lo quería Tener así De decoración Listo es que aquí quiero hacer próximamente una torre pero no saben que voy a hacer voy a adontar los enemigos estos porque igual uno me va a trepillar algo así que tenemos que ir a comidos como que comidos voy a ir por mis materiales tengo una mochila pero no se usarla la hice pero no se usarla chicos como les digo yo lo hago tras cámaras mire un ender me entrepio esto ahorita lo quiero usar no cerca de mi casa voy a hacerlo lejos pero antes voy por comida como decía esta la podemos poner aquí y como vas de hombre lobo Goku pues muy bien amigo mío voy muy bien de hombre lobo de hecho me saque el primer lugar de hombre lobo ok no no ahí voy pues ahí voy me voy genial algo si eso si algo desesperante porque miren ya soy nivel 4 pero no he tenido cosas para ponerles aquí habilidad 1 de hecho no no he entrado a hombre lobo miren hombre lobo igual puede ya he leído que también puedes hacerte el lobo miren un momento un momento un momento así vamos a asignar 2 ok ya nos asignamos para correr más rápido chicos ok ok espérense espérense igual puedo dejar el carbón este y puedo dejar ahí que es cosiéndose eso así que nada pues a donde vamos vamos a lo que viene diciendo hay morir dos veces no sé por qué razón no me acuerdo templo A es un templo que lo haye cerca chicos el mod de la de Sirenher lo voy a eliminar porque no me es muy molesto los bichos esos que pues contaminan toda tu ciudad y sus enemigos fuertes fuertes ahí uff que es esto que es esto ok me están matando que me matan ok me morí uff otro a ver me morí vamos a mi muerte no que ahí está el zombie digo el el dragón ahí hay unos bugis eh eh tranquilos que le estoy pegando muertos dos faltan estos dos no me dan sus máscaras no verdad sinceramente chicos estos están bien fuertes aquí no se mueven tan fácil con la de este escano eh 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 pero si te estoy pegando a ver a ti yo no sé lo que estás diciendo ni nada pero no importa esto me dejó algo aquí oh que me dio su máscara allá estoy viendo un dragón eh me quiero acercar tanto por ese dragón uff esto me asustó no sé qué era pero yo me voy para la casa porque me voy para la casa porque aún no estoy bien equipado remove y nos vamos a casa ya estamos en casa y si me quito esto y me pongo la máscara del tipo ay soy un zombie bueno no sé qué sea pero bueno tengo la máscara del tipo no sé si me igual estos me atacan a ver te asusté voy a poner esto por aquí no sé que sea esto igual u piccolo rune o nunca había visto esto para dimensión hunter chicos la verdad es que no sé que eran esos monstruos estas cosas pero no me quiero ir así quiero irme con algo de equipación me voy a hacer un escudo porque igual son fuertes esos enemigos me pueden liar siempre voy a quitar todas las ubicaciones estas borrar es que la verdad ya no quiero que es que tengo dos mapas uno de estos que no me gusta y el otro es que si me gustó porque te marca la ubicación donde estás voy a dejar esto 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 y esto y el casco pues me lo llevo igual pero igual en la cabeza armadura ok ya tenemos este mod vamos a ver este mod que diga ok esto chicos los voy a poner aquí porque aquí si pasa un tipo mira uff que lo clava bueno por el momento me lo voy a llevar oh genial si se puede perfecto ya tenemos 13 oh que se cocinó que se cocinó los 13 perfecto ok vamos a comer y vamos al enemigo pero con ah pero se me ha olvidado el escudo 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 necesito 1 2 3 4 no son 5 que diga y ahora si que hacemos en el próximo capítulo verán que voy a hacer una mesa de capteo que estoy haciendo que hago yo que hago con mi vida así no va así no va así no va donde está la madera madera más importante y es así me equivoqué que era así era más madera que que esto y esto uno y yo agarran más cosas ok esto me lo llevo chicos por las dudas a ver hachi vamos rápidamente con el enemigo fuerte este video no voy a hacer tan largo ahí está el bubrio este hombre igual despistadamente voy a ir a atacar voy a ir a atacar ¿qué es eso? no saben quién soy voy a atacarte maldito muerto miserable ok que mira que me ha dado armadura cabeza esto jajaja que miren quién soy que esos tipos no me hacen nada mientras tengo esto puesto oh que puedo comerciarles que puedo comerciarles comerciarles pues estos son enemigos míos pero yo puedo comerciarles si tengo las cabezas de ellos wow hey chicos al parecer este episodio está saliendo de lo mejor uff me quemé con esto ok chicos pues hemos matado al mob este y ya tenemos su cabeza que es algo fuerte la verdad me gusta su cabeza se ve chida así que nada pues que no me hace nada ok ok no sufre daño la cabeza nunca se rompe equipa luego clic derecho barra barra para coa para generar ok llevo su máscara ok chicos yo pensé que es esto oh que los genero wow ya entendí ya entendí son mis seguidores ataca no puede ser perfecto muy bien y ahora tengo mis propios seguidores chicos igual más hombre lobo que nunca se rompe es irrompible pero me gustó porque no sé por qué pero puedo generar que la luz caiga entre ellos eh que te estoy pegando ahí está vamos a la G y vamos obviamente a casa casa teletransport perfecto ya tenemos lo que vendría siendo la máscara de la máscara una de las más fuertes del juego que vendría siendo la máscara del gordo o en este caso va a ser la máscara de la tribu tenemos la cabeza de la de esta de la medusa tenemos esta máscara que igual boble y en el próximo episodio lo bueno pues aún no acaba este episodio acaba los 20 minutos que ya falta poco vamos a hacer lo siguiente que vamos a hacer vamos a hacer la armadura no se que era esto pero tengo la armadura para hacer armadura de la sirena en este caso voy a hacer el casco chicos como se hace el casco a ver que no se como se hacía a ver ahorita checo como para que sirve aquí está mire mamá mimi mamá miren aquí está el casco igual puedo hacer el casco el casco se hace con a ver si tengo no tengo este material pero se lo juego que si tenía ah se me hace que está acá arriba a ver déjame checo igual voy a dormir pero voy a dormir como humano pero aquí y me duermo con esto que me duermo con esto para ir a la dimensión de los hombres lobos chicos claro ah no es en luna llena ya vi ok me estoy muriendo de hambre perfecto eh que llevo va llevo va a ver a ver a ver a ver a ver a ver donde están chill no se para que sirva esto pero y lo damos aquí oh miren para que sirve wow creo que esto lo tenía este hueso no lo tengo como se consigue este hueso tengo esto esto es lo único que creo que me falta a ver pues espérense eh voy a hacer la espada básica que vendría siendo esta no tampoco necesito hueso del nether chicos tal vez en el próximo video vayamos al nether ahorita hasta aquí voy a dejar el video espero les haya gustado este video yo voy a seguirle igual voy a hacer no voy a hacer nada entretenido sino voy a hacer una zona chicos zonas voy a hacer zona de lo que viene siendo allá tengo varias casas pueblo gente ahí donde voy a hacer una casa después podremos ir contra el dragón pero eso serían próximos capítulos chicos porque el capítulo este solamente era para matar a medusa y no hemos llevado más la máscara de un hombre muy poderoso y nada pues vamos a invocar vamos a tenerlo aquí al 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 mono este para que me cuide esta zona ok tú vas a ser mi cuidador si yo me quito mi máscara me matará no no me mata ok ya sabe que yo lo cree así que no me puede matar ok lo que voy a hacer es ir a guardar esto y nada chicos nos vemos en el próximo capítulo del capítulo 7 nada vamos hasta luego adiós